Música Soy Idekel Morrison y estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick. La policía nacional acaba de revelar que se incrementan las estafas y los ciberdelitos por internet en la República Dominicana. Sobre todo lo concerniente a la venta de artículos, muchos delincuentes vendiendo artículos diversos, electrónicos, tabletas, celulares, en donde le hacen creer a usted que tienen a su disposición un dispositivo. Usted realiza el pago y luego no se hace la entrega del mismo, le piden que le haga un avance. Es impresionante la forma en que muchas personas en contacto por WhatsApp, en contacto por redes sociales, caen en este tipo de estafa. Igualmente está pasando con supuestos viajes de fin de semana, de reservaciones de hotel, estafas importantes, significativas y con mucha frecuencia cada vez en la República Dominicana. La principal recomendación, no confíe en ningún contacto por un medio digital que usted no conozca. Nunca avance ni adelante ningún tipo de pago. Primero, pida conocer personalmente a la persona, ver el equipo, evaluarlo antes de hacer cualquier desembolso. Y referente a las personas que establecen contactos afectivos o enamoramientos virtuales, que tengan mucho cuidado. Fíjense qué tan fácil usted puede ser engañado por las redes sociales. Vamos a ver este video bien breve de la policía colombiana que deja un mensaje revelador. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. ¿Y Mena? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, teniente Milena y la Policía Nacional. Mucho gusto. ¿Yen? Buenas noches. Buenas noches. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No, no, no. Todo ese tiempo que hemos estado en comunicación, yo soy Sandra. No, 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 yo sé que Sebastián existe. No. Ahí se dan cuenta ustedes. Miren qué tan rápido y fácil puede usted ser engañado. Y si eso es un adulto, ¿qué puede pasar con un menor de edad? ¿Qué puede pasar con un niño, con un adolescente? No podemos confiarnos en ese perfil de esa supuesta persona ideal que vemos en las redes sociales o en un medio electrónico o en internet. O de esa persona ideal que no está haciendo la oferta extraordinaria, que no vende ese celular, que no vende ese fin de semana en precios extraordinarios. Al final es un estafa, es un engaño y esto está ocurriendo ya en República Dominicana. Se incrementan los delitos por medios electrónicos y por eso quisimos utilizar ese video de la policía colombiana, porque es un fenómeno latinoamericano y global. Los peligros de la internet y las redes sociales como resultado de la superficialidad nuestra como usuario. Le vamos a enviar de inmediato este video y algunas recomendaciones adicionales a través de nuestras cuentas de redes sociales con el usuario único ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.